A continuación, Patricio Garza nos da un sobrevuelo del proyecto Federalismo Responsable, el cual recaba datos y análisis de expertos sobre el dominio de política pública a nivel municipal y estatal y los pone a disponibilidad de las entidades y gobiernos subnacionales para su toma de decisiones que a la vez respete la autonomía de su demarcación geográfica y esté alineada a las leyes federales de la materia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Patricio Garza. Soy Project Manager en CAS México, una organización de cooperación internacional alemana. Yo les voy a presentar sobre datos para el desarrollo en general y un poco sobre nuestro proyecto insignia Federalismo Responsable en México que estamos desarrollando en la CAS. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, por ejemplo, cómo se toman las decisiones en el gobierno? O sea, ¿realmente qué criterios, con qué criterios se decide, por ejemplo, cuántos recursos se asignan en distintas materias como seguridad, como salud, como tecnología y como otras? Pues bueno, la verdad es que durante muchísimo tiempo la toma de decisiones se basaba en principalmente dos cosas, básicamente. La primera de ellas, pues la experiencia y la intuición de los líderes. Que ellos básicamente, con lo que ellos conocen, con su propia experiencia dicen, yo creo que lo mejor es tal o lo que yo conozco o pienso que sería mejor es tal cosa. También, claro, las opiniones de los expertos en distintas áreas o en distintas materias sobre estos temas, que a veces se toman en cuenta y a veces no. Pero la verdad es que, como ustedes saben, últimamente y más en la última década ha habido un cambio gigantesco en la forma en la que se toman las decisiones, tanto en todas las organizaciones a nivel mundial como en los gobiernos. Ustedes reconocerán por aquí esta portada, por ejemplo, de The Economist de 2017, en donde The Economist decía, bueno, pues, the world's most valuable resource is no longer oil, but data. Y esta portada, por ejemplo, es muy curiosa. Pone a los gigantes de tecnología, ¿no? Que ustedes conocen bien. Google, Facebook, Uber, Amazon, Tesla, entre otros por ahí. Y los pone, de hecho, como si estuvieran en una plataforma petrolera, ¿no? Como que extrayendo información y datos como si fuera petróleo. Y hace alusión mucho a esa capacidad justo que tienen estas grandes empresas, pero también quería hacer esta portada alusión a justamente visibilizar todo este cambio que hemos experimentado con los datos. Y obviamente con mayor tecnología, mayor herramientas, tenemos más capacidad ahora de obtener los datos, almacenarlos, procesarlos y poder utilizarlos, distribuirlos, compartirlos, etcétera. Eso vale también para el sector público. Y entonces también con esta mayor cantidad de datos podemos ser más capaces también de tomar decisiones cada vez un poco más informadas. No es que lo anterior también deje de ser importante. Claro que la experiencia también de los líderes y la opinión también de los expertos sigue siendo un componente importante, pero ya no vale, cada vez vale menos en el sector público de decir, se toma una decisión porque yo creo que o porque pienso que es lo mejor sin ver los datos o sin ver la información que tenemos disponible. ¿Qué estamos haciendo en general, ¿no? Hoy en día y sobre todo en México, México de qué tipo de cosas es parte en toda esta cuestión de datos abiertos y de uso de datos en el sector público sobre todo. Existen, la verdad es que existen muchísimas cosas a nivel internacional. Estas son algunas de ellas nada más. Por ejemplo, existe desde antes de 2017, antes de que The Economist publicara esta cosa, ya habían esfuerzos bien grandes a nivel global, como la Alianza para el Gobierno Abierto, por ejemplo, de la cual de hecho México es uno de los miembros fundadores en 2015. Un grupo de ocho países, Estados Unidos, Nueva Zelanda, otros, fundan esta alianza. Y de hecho, antes, en 2013 también, se crea la Open Data Charter a nivel global, de la cual México de hecho también es fundador en 2013 y establece muchísimos principios esta carta sobre cómo se debe utilizar justamente la información en el sector público. Muy interesante. Los invito a consultar esta información igual. OCDE también. Nosotros somos miembros de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a nivel global. La OCDE trabaja muchísimo el tema de datos abiertos. Le pega muy, muy duro a esto y cómo son utilizados para políticas públicas. Y claro, el G20, el grupo de los 20, que también, de cual también somos parte, de las 20 economías más grandes, ha adoptado muchísimas resoluciones en tema de datos en distintas cosas del ámbito público. Una de las más importantes también de 2015 en Turquía justo. Entonces, ¿hacia dónde debemos ir o hacia dónde estamos caminando a nivel global, a nivel mundial en México y en todos lados en este tema de uso de datos para el desarrollo? Bueno, pues actualmente estamos en una transición un poco en donde el objetivo final o último es que transitemos hacia un gobierno mucho más digital. Muchos gobiernos todavía en el mundo se encuentran de este lado, del lado izquierdo, en el gobierno análogo. ¿Qué es el gobierno análogo? Bueno, es justamente ese gobierno de antes, donde las operaciones eran completamente cerradas y todo estaba muy enfocado a procedimientos internos y todo era análogo. Actualmente estamos ya transitando, muchos gobiernos están en la transición hacia el e-gobierno. ¿Qué es el e-gobierno? Ya implica una mayor transparencia en el uso de la información y ya tiene un enfoque un poco más centrado al usuario. Se enfoca principalmente en contar con procedimientos que son facilitados por las tecnologías de la información, como por ejemplo proveer algunos servicios de forma digital en el gobierno, como hacer una cita para sacar un trámite, resolver cualquier paga, hacer un pago también de gobierno en una plataforma virtual. Digamos que son procedimientos que ya existían, que eran análogos, pero solamente se está utilizando una herramienta para facilitarlos. ¿Hacia dónde debemos aspirar? Hacia el gobierno digital. El gobierno digital sí es un enfoque mucho más abierto, mucho más de usuario, en donde no nada más se utilizan herramientas para facilitar procesos, sino que más bien se transforman hacia adentro todos los procesos. Y hay realmente una reingeniería adentro de todo el diseño y la operación de un gobierno y de cómo toma las decisiones utilizando los datos y la tecnología. ¿Qué características, cómo se ve un gobierno digital? Principalmente tiene esos seis componentes que ustedes ven ahí. No voy a ahondar mucho en todos por cuestión de tiempo, pero me voy a centrar principalmente en dos que me parecen muy importantes. Esta parte del digital por diseño o digital by design, que de hecho es un concepto muy alemán del Ministerio Federal de Cooperación en Alemania. ¿Qué es esto de digital by design? Que ya en el sector público, cada vez que uno hace un proyecto, una política pública, una iniciativa, tiene que es un componente prioritario utilizar las herramientas digitales para la creación de ese procedimiento o de esa política pública. Y hagámoslo un poco más amplio. Si yo no, si yo identifico que por alguna cuestión no puedo utilizar alguna herramienta digital para facilitar ese proceso o mejorarlo, tengo que número uno, identificar por qué y justificar muy bien por qué no lo utilicé. Número dos también, un sector público con un mindset data driven, que es un poco también de lo que nos platicaba la compañera que presentó anteriormente. ¿Qué es un sector público data driven? ¿Cómo se ve un gobierno así? Pues tiene principalmente esos tres componentes que ven ahí ustedes. Uno de ellos, muy importante, la gobernanza de los datos. La gobernanza de los datos o ese concepto es básicamente pues tener toda nuestra información con reglas, con procedimientos de cómo se obtiene esa información número uno, cómo se procesa, cómo se utiliza, etcétera. Lineamientos para generar como un marco general para el uso de esta información. Pero eso no es todo. Tiene que ir acompañado de estos dos componentes que son súper importantes también. Que es, no sirve de nada tener la información y muchas veces pasa en las bases de datos y publicarlas y tenerlos abiertos si no se utilizan para nada, si no generan valor público. Valor público de distintas formas y en distintas esferas. Y también tiene que ir acompañado con un factor de confianza. De generar más confianza. ¿A qué? ¿Cómo? A través de la transparencia, pero también en una cuestión ética del cómo y qué tipo de datos se están utilizando de las personas y de todos nosotros para tomar decisiones al interior del gobierno. ¿Cómo nos vemos o cómo nos ven? ¿Cómo rankeamos? ¿Cómo está? ¿Cómo anda México frente a otros países o comparado con otros países en el mundo? También existen varios índices que nos indican este tipo de cosas a nivel global. Yo voy a hablarles sobre dos que tres de ellos. Uno es el Global Data Barometer, muy interesante, los invito a consultarlo, donde ocupamos de hecho el lugar 23 de 109 países en ese rubro de gobernanza. Entonces, la verdad es que no estamos tan mal en México. O sea, se han hecho muchos avances también en la parte de gobernanza y en tener información cada vez más disponible en el sector público. Otro es el de la OCD, el Going Digital Toolkit, que mide, hace mapas y mide con muchísimos indicadores cómo están transitando los gobiernos hacia el gobierno digital y qué les falta. Pero yo me voy a referir mucho a este, que también es HILDA, la Iniciativa Latinoamericana para los Datos Abiertos, que tiene un barómetro regional a nivel América Latina de cómo andamos en estas cuestiones de gobierno digital o en esta transición. ¿Cómo andamos? Precisamente, pues, en el último informe del HILDA en 2020, encontramos que, de hecho, si ustedes ven ese gráfico, ¿qué dice ese gráfico? Los cambios, ¿no? En el puntaje en general del barómetro. Todos los países de América Latina tuvieron avances bastante importantes en esta materia y el único que tuvo retroceso y bastante significativo es México. Otro componente de HILDA, esto es la calificación en general. ¿Cómo se divide HILDA? En tres cosas. La preparación y la implementación de los datos, que estén disponibles, que estén, que haya alineamientos, etcétera. Pero uno muy importante, el impacto. Este, esto que le estoy mostrando aquí, es de la región en su conjunto, donde nos falla muchísimo todavía, es en la cuestión de impacto. ¿Para qué usamos esos datos? Y en general también, en México, hay una cierta preocupación también a nivel global de que ha habido un retroceso, como lo muestra la gráfica anterior, sobre todo desde 2018, con el cambio de la administración en materia de también apertura de datos, de disponibilidad de la información. Y si eso lo trasladamos también nosotros a un nivel más abajo, o sea, a nivel local, nos encontramos todavía cosas un poquito peores. O sea, sí hay buenas iniciativas también a nivel local, en estados, en municipios, donde se utiliza la información. El gobierno de la Ciudad de México es un buen ejemplo de eso, por ejemplo, también el gobierno de Nuevo León. Han hecho cosas bastante interesantes en datos abiertos y en uso de datos, pero en general, en el país todavía estamos bastante atrás en esta cuestión a nivel local. Lo que sí es que hay una muy, muy alta demanda por todavía capacitarse mucho más en esta materia, en el uso y en la obtención de datos a todos los niveles de gobierno. Y ahí es precisamente donde entramos nosotros, donde entra la cooperación internacional en todo esto, o qué puede hacer la cooperación internacional. Como ya les dije, la CAS, nosotros, la Konrad Adenauer Stiftung, que de hecho Konrad Adenauer fue el primer canciller alemán después de la Segunda Guerra Mundial, de ahí toma el nombre nuestra organización. Somos miembros, por ejemplo, de cuestiones como ECOSOC, somos miembros consultivos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y impulsamos mucho todo este tipo de cuestiones de capacitación con gobiernos a todos los niveles. ¿Cómo lo hacemos? Compartimos conocimiento, compartimos mejores prácticas, tanto a nivel nacional, tanto a nivel internacional. Construimos capacidades. Uno de los principales, promovemos también colaboración entre actores y sectores. ¿Qué hacemos también? Financiamos iniciativas, financiamos proyectos y también abanderamos distintas causas como esta. Algunas de nuestras líneas, o dos de nuestras principales líneas que determinan mucho nuestro trabajo a nivel global son estos dos, CAS for Innovation y CAS for Democracy. Claro que CAS for Innovation, entendido como todos los retos, todo lo que implica esta transformación que estamos viviendo con la inteligencia artificial, con la tecnología, con los datos, se llame como sea, pero con una perspectiva democrática siempre, de mayor participación ciudadana, de mayor transparencia, de promover siempre la convivencia humana en un entorno democrático. Y ahora sí, entramos al proyecto Federalismo Responsable. ¿Federalismo Responsable qué es básicamente? Es un proyecto que a mí me toca liderar dentro de la CAS México. Es una idea que tuvimos ya desde hace algunos años. Hemos estado como platicando sobre esto y por fin lo pudimos llevar a cabo. Es básicamente un análisis muy, muy, muy profundo de distintas áreas de política pública a nivel nacional. Sobre todo comparamos la acción de gobiernos locales en distintas materias. Utilizando qué? Precisamente datos, indicadores que ya están disponibles, métricas que sean de calidad también. Utilizamos una gran cantidad de indicadores de distintas fuentes. ¿Y qué obtenemos? Pues una comparativa, básicamente. Para ser en estas ocho áreas, precisamente, de política pública. Profesionalización de funcionarios, salud pública, el acceso a la justicia, la transparencia, el aprovechamiento de las relaciones internacionales, la ciencia, la tecnología y el federalismo fiscal. No lo hacemos nosotros solitos. Tampoco creemos que somos el ombligo del mundo. Lo hacemos siempre aliados de instituciones que nos brindan también mucho valor. En este caso, con el SIDE, por ejemplo. Es nuestro principal aliado en este tema. Bueno, ese era un pequeño video que les quería mostrar, pero creo que me lo voy a brincar, porque es bien algo más interesante. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de una de estas áreas, de qué exactamente hacemos con este proyecto integrador, que le llamamos de federalismo, porque de ahí se desprenden muchas cosas de cómo accionamos al interior de las cosas en México. Uno, por ejemplo, la ciencia, la tecnología y la innovación local. ¿Cómo mides tú, por ejemplo, qué capacidad están desarrollando o están teniendo los gobiernos a nivel subnacional, Ciudad de México, Estado de México, en el Bajío, etcétera, para desarrollar innovación? ¿Cuáles son las capacidades con las que cuenta un Estado en esta materia, en materia de innovación? Bueno, lo medimos, por ejemplo, en este rubro con un índice que desarrollamos con tres indicadores principalmente. Los tres indicadores, y que se componen también a su vez de distintos indicadores, el primero de ellos, pues el avance en las capacidades de innovación en materia económica y a nivel empresarial, es decir, del sector productivo. ¿Cómo anda el sector productivo en el Estado, pero sus otros, en capacidades de innovación? ¿Cuántos están invirtiendo en eso? Dos, las capacidades de innovación en lo gubernamental, en materia de precisamente modernizar el marco institucional, las técnicas, las técnicas administrativas, la proveeduría de servicios, entre otras cosas. Y el tercer componente, las capacidades de innovación social. ¿Qué tan capaz estamos haciendo también a través de políticas públicas a la sociedad misma para que pueda innovar o presentar ideas innovadoras? ¿Qué indicadores utilizamos? Utilizamos varios. Estos son algunos, por ejemplo, en innovación en el sector productivo, por ejemplo, la inversión real en los programas de estímulos a la innovación que existían del CONACYT, el desarrollo de patentes, el porcentaje de empresas que realizan actividades de innovación, por ejemplo, entre otras cosas. En el sector público, tenemos ahí dos componentes. Lo hacemos a nivel estatal y también a nivel municipal, y le damos una ponderación igual a las dos partes de indicadores o grupos de indicadores aquí. A nivel estatal, ¿qué? Por ejemplo, la digitalización de algunos trámites, los espacios de participación ciudadana, la interacción en el gobierno por medios electrónicos con la ciudadanía. A nivel municipal, utilizamos distintos indicadores también. La innovación en el sector público, por ejemplo, ¿qué tanta información tenemos sobre el capital humano? O sea, distintos indicadores sobre capital humano al interior de los estados información sobre investigación, por ejemplo, consideramos ahí cuántos investigadores del Sistema Nacional de Investigadores hay, por ejemplo, en un estado, han bajado, han subido, etcétera, entre otros indicadores ahí. Y también, un tema muy, muy importante, la conectividad al internet, por ejemplo, o el uso de tecnologías. Estas son, por ejemplo, algunos de los gráficos que salen de estos análisis o que utilizamos y este tipo de cosas se las van a encontrar en todas las áreas de política pública. Entonces, empezamos a también, ¿cuáles son nuestros objetivos también con hacer esto con gobiernos locales? Es que queremos, por un lado, también mostrarles un poco de lo que ya tenemos, cómo podemos utilizarlo para generar política pública. Porque eso es un área de oportunidad todavía muy grande. ¿Cómo puedo aterrizar yo una gran cantidad de información, datos, etcétera, en algo práctico o en algo... Por ejemplo, de este lado tenemos un indicador muy sencillo, pero luego los indicadores sencillos muestran muchas cosas. ¿Cuántas computadoras tienen, por ejemplo, los empleados en la administración pública federal en los distintos estados de la república por cada 100 trabajadores? Y ahí te encuentras, la verdad, diferencias bien, bien interesantes. Mientras hay estados que lo han estado... que se han mantenido y que lo han estado haciendo significativamente bien, hay otros que todavía están bastante rezagados. ¿Qué queremos también incentivar con esto? Es que gobiernos de los estados vean y digan, oye, no se trata de decir tú lo has estado haciendo mal o tú estás fallando. Se trata de que incentivemos una dinámica en que se genere, oye, qué interesante, no se vea que Coahuila estaba tan avanzado en eso. ¿Qué ha hecho Coahuila para estar ahí, por ejemplo? O sea, esta parte del intercambio de las buenas prácticas y experiencias para poder replicarlas a nivel local y generar desarrollo. Otro que tenemos ahí, por ejemplo, el porcentaje de los proyectos que se hacen con los incentivos del programa de innovación de Conacyt, de las empresas. Entonces, ¿de qué tamaño son las empresas a las que se destinan esos proyectos y esos programas en los diferentes estados? Estamos desatendiendo a las empresas micro, a las empresas pequeñas, a las medianas, a las grandes. ¿Quiénes son los que necesitan más atención y en dónde? Y ahí encontramos también precisamente diferencias muy interesantes. Por ejemplo, algo que, que me llamó a mí muchísimo la atención fue el de Nayarit, la cantidad de microempresas a las que apoya con proyectos para la innovación. Utilizamos también mapas, otro tipo de gráficos. Por ejemplo, acá vemos la interacción con gobierno por medios electrónicos, que también estamos por ahí. Ahí también vemos diferencias interesantes en el mapa, sobre todo los estados del centro, Yucatán, que también fue uno de los outliers ahí. Mucha interacción con medios electrónicos de uso de tecnología. Al lado también, empresas del sector productivo que patentan. Por ejemplo, ahí ese gráfico muestra las diferencias. Entre 2017 y 2014, 2017 eran los datos que teníamos más actuales. Ya hay una nueva métrica, estamos actualizando eso, pero esto nos muestra también diferencias interesantes, de los que tenían más en 2014 que lo que tienen en 2017 o los que tenían más en 2017 que en 2014. Es decir, ¿quiénes avanzaron más que otros en ese rubro? Y entonces, ¿cómo lo hicieron? Precisamente. Este es el indicador ya general que nos da, por ejemplo, el del sector productivo, donde ponderamos ahí el porcentaje de impresos, la inversión, las patentes y cuánto aportan también a estos indicadores en cada estado para ver dónde anda cada uno de ellos. Este es el indicador ya general, de cuánto aporta en el sector productivo, en el público y en el social y ahí podemos entonces clasificar también a los estados cómo andan en sus capacidades de innovación en términos generales. Lo podemos poner también de una forma visualmente más ligera, como en un cuadro, por ejemplo, muy altas, altas, medianas, bajas. Estos son otro tipo de cosas, también de gráficos, esto es lo del aprovechamiento de las relaciones internacionales, donde también hay un índice, por ejemplo, con varios indicadores a nivel global, quienes aprovechan mejor para traer inversión, para traer turismo, para traer otro tipo de cosas a los estados. Y bueno, ¿cuál es el futuro del proyecto? Ahí estamos ahorita en esta fase y el futuro del proyecto es el siguiente, estamos ahorita, estoy encargado yo de diseñar toda la sección de consulta de datos, porque tenemos las investigaciones que son muy, muy grandes, con los mayores especialistas, algunos de este país, que las hicimos en colaboración. Apenas salió este producto el año pasado y entonces estamos en la parte de todo eso, toda esa data que les acabo de enseñar, más las otras áreas y todo lo que hay, sintetizarlo y ponerlo en algo muy visible, muy accesible de consulta en web y que también se puedan descargar los datos para hacer distintas cosas o hacer propuestas de política pública, facilitarles un poco también el acceso a los gobiernos y a los tomadores de decisiones en este sentido. Identificar o personalizar y medir también a través de indicadores, parámetros o criterios una buena práctica, precisamente es, yo quiero avanzar en materia de innovación, ¿qué tengo que hacer? ¿qué sería una buena práctica? Justamente para salirnos de la lógica del, pues yo creo que lo que tengo que hacer es invertir en tal cosa, bueno, ¿cuáles son los criterios o parámetros que me dicen precisamente qué sería una buena práctica en esa materia? Para empezar, también identificar casos de éxito y en un futuro también tener precisamente un manual de buenas prácticas para poder que se puedan también replicar a distintos niveles en México. Otros productos también, porque tenemos también otros productos vinculados a este megaproyecto que tienen como su propia vida, un poco, el IGEC, el Índice de Gestión Energética y Cambio Climático, el SIGEM, el Sistema Integral de Gestión Municipal, todos los datos a nivel municipal, los dos mil y pico municipios, el Índice de Desarrollo Democrático, también uno muy importante para nosotros que mide precisamente eso, el Desarrollo Democrático en el país. Ahí están algunas de las dimensiones del SIGEM, son el tipo de cosas que encontrarán en la página, por ejemplo, del SIGEM, cómo andan en gestión pública, en desarrollo municipal, en la cuestión de acercamiento con la ciudadanía, entre otras cosas, de todos los municipios del país. El IDDMX también, cómo está el desarrollo institucional democrático en el país y lo hacemos, por ejemplo, este con instituciones como el INE y con otras con las que también colaboramos para crear este tipo de métricas e indicadores. El IGEC, el de Gestión Energética y Cambio Climático, que precisamente hace eso, ver cómo andan los estados en esta materia de transición energética, cambio climático, mejor aprovechamiento de recursos, del agua, etc. Lo hacemos también con distintos socios, con gobiernos locales, Jalisco, Guanajuato, lo hacemos con empresas privadas, HCBC, la Universidad de Anáhuac, entre otros socios que hemos juntado. Entonces, precisamente es eso, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Generamos este tipo de investigaciones muy especializadas y también capacitamos. O sea, la parte de la capacitación no es nada más quedarnos en la parte de ya está todo, la investigación te la doy para que tú te la leas, sino que también generamos proyectos de capacitación con actores locales. Por ejemplo, en unos meses vamos a tener una capacitación en un curso de políticas públicas para el gobierno de Chihuahua, por ejemplo, con los funcionarios públicos donde todos este tipo de cosas están ahí, ¿no? De cómo hacer política pública usando todas estas cosas. Ahora, yo voy a terminar ya ahí, nada más con dos frases de un estadista estadounidense que admiro muchísimo. Without data, you're just another person with an opinion, realmente. Y la última, in God we trust, all others bring data. muchas gracias y me gustaría escuchar sus preguntas. Gracias. 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 Gracias.